Pues la verdad no le dio lógica de que hayan puesto el examen, o sea, sería mejor que dejaran las cosas como están, o sea, no le veo el caso. Pues la verdad yo no tengo muchas quejas de los maestros, o sea, pues los niños sí, bueno, respecto a los míos sí han tenido buena educación. Pues ahí se da cuenta que el sistema educativo nacional está muy mal. Y ahora nos vamos con niños de primar, escondar y les pregunto unas ciertas cosas, simplemente las cuatro operaciones básicas no las sabe, sin calculadora. ¿Usted qué le exigiría a los maestros de su nieto? Pues como le digo, en sí el sistema educativo es el que se debe cambiar, o sea, porque está sequestrado por el sindicato, o sea. Entonces yo si le digo a un maestro que se prepare, yo sé que ellos si le dicen, este, esto es azul, pues es azul. Pero en sí en sí el sistema, para mí no, no está muy bien. Pues que estuvieran mejor preparados para tener uno la seguridad de, pues dejarlos con ellos con confianza. ¿De qué van a aprender? ¿De qué van a aprender? ¿De qué les enseñan? Pues que están mal, ¿verdad? Porque ellos deben de estar mejor preparados. O sea, que deben de, pues sí, estar bien preparados para que puedan enseñar mejor a nuestros hijos. Pues que se preparen mejor. Bueno, que ya ve que casi en todo el año faltaban que para cursos y cursos y pues de qué les sirvió tanto curso, ¿verdad? Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG, Ana Ponce.